¿Qué le debería haber hecho? Cuando viene y dice Yo no lo podría estar jugado ¿Qué es muy cómplica? No sé A ver si puede sacar ¿Quién pones? ¿O a quién pones? ¿Y sabe que hay una recomendación si no sirve? Porque en el error cualquiera o en el eh... Estaba muy divertido de boca ayer y claro, nos subía en la tele y tomado de área el jugador va así y tiene 15, 20 metros de de emisión y nosotros éramos así, pero el capaz que lo veo es que viene de allá entonces, estábamos llegando y me dijeron ¿Es que eso era fácil? ¿Es que eso era para mí? Nosotros lo vemos porque tenemos que tener un plano ¿Quién es cuando alguna vez habrá subido el edificio? Vos te paren el edificio te subes al edificio 5, 10 metros te subes 9, 10 metros así cuando baja así es le voy a dar la tele 5 metros alto lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer entonces, velocidad tensa, decisión décima de segundo lo entiendo y se vuelve se vuelve lo que pasa es que nosotros lo vemos un poco con una expectativa muy alta y sin tener que tomar decisión ¿Va? Entonces el error es esencial para la aprendizaje Proceso de aprendizaje ¿Si? ¿Cómo vamos a elaborar el proceso? ¿Qué pasa con el proceso? El proceso todo ha quedado bien planificado ¿Si? En este año hay un maravilloso que no están aprendiendo por eso elaborando una planificación elaborando un proceso de aprendizaje que queremos lograr en un niño o en la niña o en todo el gobernado en cualquiera porque le aseguro que la aprendizaje es contante el cerebro es práctico por eso las personas no adaptamos a mente nueva gente nueva no se va a adaptar sino no se va a adaptar y no se va a adaptar como alguien un poco antes lo tenemos que ver es práctico y flexible ¿Qué puede tener la posibilidad de aprender los niños o los adultos? ¿Saguro? Sí ¿Saguro? ¿Y si lo digo bien? ¿Por qué bueno? ¿Por qué bueno?